bendiciones bienvenido nuevamente bienvenido a su contenido en pelota baseball podcast dale like comenta y suscríbete vamos a leer la palabra de dios señores porque el contenido de ahora está picante de verdad dice pon en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán dice la palabra de dios debemos de poner realmente en manos de dios todas las cosas señores mvp de mlb ya han salido los premios mi gente realmente y vamos a ver cuáles son esos que van a participar o que son nominado al premio mvp de ambas liga en la grandes ligas señores mi favorito para ganarlo otani y acuña jr no hubo un pelotero con los números de acuña jr acuña jr fue el mejor pelotero global esta temporada señores y vuelvo y repito aquí en este contenido que acuña vas a volver a hacer señores el 40 70 y quizá el 50 60 comenten ahí lo que están de acuerdo conmigo yo mi opinión personal creo que acuña jr va a ganar unos cuatro o tres mvp porque porque cuando tú te robas toda esa base robada y conecta más de 40 honrones no hay forma de que alguien esté por encima de ti señores acuña muki beck y freddy frickman son los que están participando por el mvp en la liga nacional otani cory sigel y marcus sigmín señores ahora pueden cambiar la cosa espérate porque estamos hablando de que cory sigel fue campeón de la serie mundial y llevó a tex a ganar y puso grandes números señores o sea peligra el mvp de choje otani señores con la temporada que tuvo cory sigel mi opinión personal si está en peligro está en peligro el mvp de choje otani porque estamos hablando de un campeón de serie mundial y que fue mvp ahí señores también en los play o señores batió 327 33 honrones 96 impulsada en la regular buen número señores bueno número para un campo corto élite él fue el mejor campo corto de la grandes liga en la post temporada 318 6 honrones 12 impulsada señores bueno aquí en tú le del mvp ahora mismo a cory sigel o a choje otani en mi opinión personal yo se lo sigo dando otani en mi opinión personal yo se lo sigo dando otani porque por el simple hecho de que lanzó bien y batió súper bien señores no podemos olvidar eso que está haciendo tan y deja ver qué dice el pueblo de los mvp acuña y otani para mí acá hay uno que dice el hermano de acuña jr comentó y dice no tengo duda el hermano de acuña jr dice que no tiene duda de que su hermano será el mvp de la liga nacional y es que no hay otro él debe ser el mvp de la mlb debe haber un premio señores para mvp de la mlb o sea acuña es el mvp de la nacional y el mvp de la grandes liga él fue el mejor pelotero señores aquí hay uno que dice acuña y sigue el resultado positivo marca personal y el otro serie mundial lo entiendo y es verdad acuña y sigue lo merece siguen también yo prefiero otani pero sigue lo merece aquí uno que dice sol dominicano y ese mvp si ese mvp no se lo dan acuña jr jamás veo pelota anoten este comentario mis hermanos venezolanos oye un dominicano dice que si acuña jr no gana el mvp jamás ves pelota bueno y es verdad es que no hay forma alguna no hay justificación para quitar el mvp acuña junio es que ella forma unánime mvp señores es que óyeme los gringos nunca estaban en contra de los de los mvp él lo merece y acuña y uno el mvp aquí hay uno que dice lo siguiente ese mvp tendrá un asterisco de por vida con esa nueva regla de la base robada hasta 12 gana mvp nada de eso fue 40 40 papá 40 70 que que se vació 40 y porque todo el mundo no se robó entonces 70 base si es que ahora se roba un fácil la base porque todo el mundo no se la robó en lo que yo me lo que yo me opino vamos a robar base entonces hay que acuña abuela bajito a cada uno que dice voy a acuña 100% un vp unánime para los venezolanos ustedes creen que no lo queremos ustedes pero en el fondo lo amamos saludo a mi esposa que venezolana a mi madre un dominicano dice que no lo 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 echamos tan claro de que nosotros no llevamos bien con ellos nada nada personal cosa de red de nada más señores aquí uno que dice el papá de todos los dominicanos pidan bendición a papá ahora ustedes apoyan a acuña y unión lo echamos yo soy claro en mi contenido no se me puede que ya nadie ustedes saben que ustedes no quieren acuña y un en su país o no lo querían ahora ustedes lo reciben con los brazos abiertos se acuerdan cuando sacaron la familia de acuña y unión del estadio jugando pelota un rebú y bolsándole de todo acuña y yo no olvido la cosa entonces ahora no vengan de que ustedes son los súper acuña los súper fans de acuña junio acuña viene a prepararse aquí a república dominicana y cuidado si se muda para república dominicana yo soy claro en mi contenido señores la pelota invernal dominicana no 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 espérense vamos a entrar vamos a entrar en un rato en eso que mi contenido no lo voy a diviar tanto vámonos con los aquí el mío es gunnar enderson y el de clíverland puede ser que lo gane colvin caro jace ochman o kodal sengal por la liga nacional colvin caro será será el novato del año realmente ellos son los novatos lo que yo les dije aquí hay uno que dice carol y enderson sí aquí otro que dice carol y enderson aquí otro que dice señores carol unánime bobby wiff no es novato también dice aquí bobby wiff ha jugado ya grande liga señores aquí uno que dice no veo al artiano de la cruz al que tanto le tienen xenofobia en dominicana hay el adema con él y de la cruz ustedes saben que él y de la cruz tiene más más potencial que todos esos novatos que salieron ahí ustedes no son locos es que yo lo pongo claro en mi contenido de una vez ustedes no son locos ustedes saben que él y de la cruz va a ser el mejor que colvin caro y que todo ese tipo ustedes saben ustedes no son locos que no son muchachos ustedes saben el potencial que tiene él y de la cruz déjame ver que se mueve en el modo saiyón gerry colt kelvin gaussman y sonny gray gerry colt lo gana sac gallen blair sneer y logan well ahí lo gana blair sneer no al duda no sé por qué dejaron el zurdo de los cox fuera ahí señor déjame ver qué dice el pueblo ya yo di lo mío gerry colt y blair sneer para mí y esos son los que van a ganar aquí hay uno que dice stride siendo el más ganador de la liga nacional no aparece en los finalistas bueno ellos bien su número que uno que dice stride debió estar acá otro que dice stride lanzó en la liga japonesa fue bueno acá otro que dice los dos lo van a ganar su equipo no clasificó es gracioso o sea que luego que lo van a ganar su equipo no clasificó eso se acabó ya eso se acabó de que tu equipo tiene que clasificar entonces entonces yo me pregunto si los yanquis no clasifican y gerry colt tiene 23 ganado y 4 perdidos y una buena efectividad entonces gerry colt no lo va a ganar de que porque los yanquis no clasificó entonces los números que gerry colt puso entonces no valieron no déjense de eso dentro de su hermano ayer del año bruce buchi kelvin cas y brandon hyde de los orioles está bueno esto aquí pero tienen que dar sólo a buchi y de texas campeón de ser el mundial manager del año liga nacional el de niwoki greg coltzen kiss schumacher de miami y brian snick el tenía que ser el de arizona manager del año y no y no y no apareció ahí pero que se lo den al de niwoki deja ver qué dice el pueblo aquí uno que dice el manager del año por la americana debería ser el del orioles y por la nacional el de miami o niwoki bueno aquí uno que dice el de arizona tenía que estar ahí claro que sí aquí uno que dice buchi ganó todo brandon creo que tiene más mérito el mío de bochi el campeón de ser el mundial señores señores oficial oficial mi gente tony peña manager de las águilas ibaeña señores el pueblo aguilucho está contento porque tony peña ha regresado a manillales señores o sea todo el mundo dice que era el ejel el problema él fue parte del problema porque tuvo manillando pero no toda la culpa de el ejel para que ustedes lo sepan no toda la culpa es del ejel señores el ejel es un tipo que sabe manillar lo que pasa que el ejel tiene otro horizonte el ejel quiere convertirse en manager de las grandes ligas no es lo mismo tu manillar en liga menores que manillar aquí en lidón son diferentes culturas son diferentes es la misma pelota se juega igual pero son diferentes formas de jugar béisbol da ver cómo los aguiluchos recibieron a tony peña como su manager que uno que dice volvió la mística ay 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 lidón me me comentando a que otro que dice se prendió esto bueno vamos a ver si es verdad señores la que uno que dice las águilas están como mi doble sueldo no le llegan a enero señores abro debate mi contenido van a mejorar las águilas con tony peña sí o no atención aguilucho lee 6 y todo el mundo comenten mi opinión personal si van a mejorar el equipo se siente más motivado tony peña conoce este equipo ha jugado desde ni ha jugado desde joven ahí y creo que sí creo que las águilas van a tener un nuevo resurgir ahora que uno que dice lo siguiente pueden poner a peña gómez y si no al picheo estamos feo bueno más ahí está el pueblo comentando con lo que dice el único que le ha dado un clásico mundial a los garrapatos o de licea y es mentira como así mano y este comentario un caso y como un día de licea dominicana mano ustedes a veces yo leo los comentarios porque lo leo aleatoriamente para ver si un comentario bueno y me saltan con esto a que uno que dice faltan 34 juegos y estamos a dos de la clasificación duele perder pero el que sabe de pelota sabe que tenemos muchas posibilidades de clasificar a ten primero apareció un gran comentario hermano pero que quien está clasificado en lidon abro debate no hay un equipo clasificado el que ten primero puede terminar en último así es el béisbol lo que pasa que ustedes muchos fanáticos se desesperan mano pero no hay nadie clasificado señores todavía vamos a cogerlo suave a que uno que dice ahora si vamos para el play así se pierda pero es un un agente que le duele el equipo esa es la realidad a tony peña le duele las águilas y baeña los fanáticos van a ir para el play realmente señores miren aquí las imágenes se ve feliz tony peña veamos su rostro con su gorra negra con el logo de las águilas señores se ve la sonrisa y ángelo bayel con él y el presidente del águila señores tres personas que le duele el águila ángelo bayel el presidente y tony peña señores ellos quieren ganar cuidado lo que se están burlando haciendo meme cuidado si se llevan una sorpresa ustedes cuidado porque la pelota es así que dice el pueblo de los contentos que se ve tony peña que uno que dice lo siguiente yo voy a estar contento cuando se lleven a ovalle ay dios mío mano o sea que ovalle al que saca a ovalle de ahí ovalle está haciendo su trabajo si ovalle no va a estar activo no saca a lejel lejel y ovalle son como hermanos señores y ovalle se puso dijo esto un negocio déjame sacarlo a lejel un tiempo para darle chance a a a tony peña porque las cosas no están saliendo bien y hay que reconocer cuando las cosas no están saliendo bien aquí uno que dice lo siguiente ovalle que tenga su maleta preparada para en cualquier momento nos vemos luego bueno que uno que dice ahora falta ovalle queremos maniacta oye ahora mano es un liceita quieren ustedes ahí maniacta de lisel señores señores franklin mirabal franklin mirabal exitoso narrador del idón un tipo que se ha ganado el cariño del pueblo tanto de ahí lucho como liceita todo nada de eso es personal con franklin como ustedes lo saben señores el hombre le ha mandado su cosita a tony peña ahora la pregunta que yo hago ya ustedes se dieron cuenta ustedes de cuál es el equipo más viral y más famoso de república dominicana son las águilas porque no hablan de licei no hablan de los gigantes de nadie se habla liceita liceita jugando muy bien hablen de licei no no hablan ni ni siquiera del equipo que ha jugado mejor que son los gigantes del cibao da vergüenza que nada más se habla de águilas y baeña de miéntame si no es así de miéntame nada más se habla de las águilas nadie menciona a licei ni a los otros equipos no sé por qué ahora esta semana nada más se habló del manager del águila del ejel de ovalle y de tony peña y del equipo nada más se habló de eso o sea de miéntame si no es así ahora si no es así ok yo me equivoqué si no es así pero de miéntame señores franklin dice error histórico cuando nombraron a rogner linares para dirigir el clásico yo me opuse y al final fracasamos dijeron que tony peña estaba retirado entonces dudo que para la patria tuviera retirado y ahora esté activo para dirigir las águilas y baeña son cosas muy diferentes franklin mirabal cosas muy diferentes quizá en ese momento tony peña no pudo manejar dominicana pero es el único manager que le ha dado un trofeo de clásico mundial de la república dominicana donde usted no aportó nada franklin mirabal usted no tiene nada que ver con las decisiones que toma tony peña hermano o sea a usted le gusta meterse mucho en cosas que no son franklin siga siga voceando allá en la cabina de lisa y señores que es un equipo tan glorioso pero se ve pequeño cuando tú te sube a la narración o sea franklin yo tengo derecho a decir mi opinión personal aunque de corazón yo no tenga ningún tipo de rencor hacia ti o sea yo deseo lo mejor para ti soy tu fanático pero lo que acabo de decirle una realidad franklin mirabal tú sabes que ese no eres tú franklin tú tienes un personaje ese no eres tú franklin mirabal el que está hablando tanto y el que está voceando tanto todos sabemos de qué equipo tú eres lidón que tú eres de los leones del escogido o sea yo hablo las cosas como son deja ver qué dice el pueblo a peña nunca le dijeron nada para dirigir el clásico ni lo consideraron porque ya ese grupo estaba armado con sus miembros que eligieron por gusto personal o ferman pudo ser el manager también y no pasó en la verdad yo ferman iba a hacer buen trabajo ahí aquí uno que dice lo siguiente pero caballero cuando se le preguntó a tony en la en la entrevista de abril del juego dijo que no se le contactó y que estaba dispuesto ven que franklin mirabal le gusta hablar de más la boquita la boca señores esto tiene un problema cuando uno habla cosas que no son o sea yo me cohibo de hablar muchas cosas nunca trato de humillar a nadie siempre trato de decir la verdad y decir cosas como son para que para que lo que yo digo con la boca no sea el castigo mío señores la lengua puede castigar tu cuerpo completo eso es una parte muy peligrosa a que uno que dice cuál es el miedo hay franklin a que uno que dice mirabal te entiende la razón pónganse serio te saben que mirabal es un comediante y en este país apoyan la comedia si yo vengo boceando haciendo lo que era trallándome quemando gorra de licea y de águila se hace viral pero gracias a dios yo lo haciendo viral haciendo lo que a mí me gusta o sea fue dios que lo decidió si es por el público si yo no hago una una loquera no pasa nada señores mi gente los cachorros de chicago tienen un nuevo manager y va a ganar más dinero que un grandes liga élite más que o si alvin señores 40 millones por cinco años y o si alvin tiene siete años y 35 millones wow el gerente de atlanta lo ha logrado realmente lo ha hecho el gerente de los bravos de atlanta señores y se ha quedado se ha quedado con los mejores peloteros con un firma barata que opina el pueblo de saca que uno que dice atlanta lo atracó o zona fue el único que supo negociar ahí bueno ahí es señora que uno que dice quién es el abogado de los jugadores de atlanta están firmando muy muy pobres señores que uno que dice recuerden que el béisbol ya cambió ese hasta hasta ayuda a los peloteros a ganar más y así que uno que dice lo siguiente imagínate lo dicen que acuña los robaron con 100 millones imagínate alvis ay 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 de verdad acuña vale 500 millones realmente yo voy a abrir un debate ahora mismo mucho sea mucho ya que mucho hablan de 500 millones de 400 según su opinión o sea la suya la que el que está viendo este vídeo ahora mismo cuál puede ser el contrato de ronald acuña júnior cuando quede agente libre creo que va a tener un 98 27 años maltrado cogió todo su dinero rondando por esa edad y como le dije acuña júnior va a seguir haciendo lo que es el 40 40 él va a relajar con eso se lo estoy diciendo yo acuña júnior es un fenómeno se lo estoy diciendo no es una sola vez que él va a hacer el 40 40 es más de dos o tres veces él lo va a hacer esto señor entonces cuánto vale este pelotero mi opinión personal acuña júnior vale quinientos diez millones por unos 14 o 13 años mi opinión o sea yo le pregunté a usted yo dije mi opinión repete mi opinión y comente ahí debajo para usted cuánto vale el abusador ronald acuña júnior comente ahí debajo señores los dominican yankee los dominicanos de los yankee franchi cordero jimmy cordero y domingo germán se fueron del equipo le dijeron bye bye yo no voy para la liga menores nosotros somos élite nosotros no debemos de estar ahí nosotros somos grandes lía se fueron a la agencia libre domingo germán puede ser buen lanzador para cualquier equipo siempre y cuando él esté dispuesto a mejorar su conducta fuera del terreno señor a ver aquí uno que dice bien hecho en otro equipo serán aceptado ese equipo de los yankee tiene a los peloteros con la sal de bani bueno oye aquí uno que dice lo siguiente a ninguno tú lo ves jugando en la lidón para mejorar bueno deben de entrar pero jimmy cordero está jugando con lo que dice ese pitcher es bueno falta un buen dirigente y train y verán como él como tira el hombre ese de domingo germán tiene talento y lo demostró lanzando un juego perfecto señores en la grande liga él lo que tiene que cambiar es su comportamiento fuera del terreno lo único lo único el único problemita realmente de domingo germán estos señores su comportamiento fuera del terreno llore melky cabrera gozando disfrutando de lo que está pasando con águilas y baeña ustedes saben que tony peña dijo me dieron un grupo de enano y esa cosa y melky dejó un comentario y dice nos llaman los enanos señores ustedes están relajando con águilas y baeña esa gente tan a pesar de estar en el sótano tan confiado miren como me que aquí lo coge a chiste la cosa señores y él sabe me que como que sabe algo de lo que viene valdepin dice ese es el flow gozarlo claro que sí a que uno que le comenta señores a my deporte de que more una chica tú lo que vive más pendiente a nuestro equipo que al tuyo está seguro que dice y está ahí 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 y más les responde dice que ustedes son mi diversión mal tiene un dolor grande más lo coge personal oye mal deporte el único cronista o sea cronista yo vuelvo y lo repito aquí yo no soy cronista yo soy un tipo aparte un entrenador de béisbol ahí en mi área donde yo me destaco mejor y todo aquí sentado haciendo un podcast me gusta la pelota he tenido aceptación por el público ellos son cronistas deportivas pero el único cronista deportivo que lo coge personales de pana a ti no te conviene irte en contra de ningún equipo del idón no te conviene porque que se van ahí en contra de ti o sea no te conviene irte en contra de ningún equipo del idón es que un cronista deportivo no se va en contra de ningún equipo porque hoy es de nombre cronista deportivo no fanático digo yo si si quiere coger el consejo si sigues montar el pila todo el mundo entonces vale para allá los enanos del cibao le llaman ahora señores duro y tanto así señores miren esta imagen aquí un uniforme enanos wow miren el uniforme de las águilas ahora enanos ustedes se imaginan que se llamen así enanos señores que dice el pueblo de los enanos aquí uno que dice así se motivan los enanitos los enanos del cibao ahora porque se va a viral esto porque se va a viral todas estas cosas de águilas y baeñas porque no se va a viral lo de lo de los otros equipos mi pregunta personal comenten ustedes ahí debajo a ver si ustedes captan un poco de lo que está sucediendo señores mi gente y un esquí maya ha tirado la toalla el guerrero maya estuve en el estadio cibao ahí lo vi con una liga puesta un cu mucho hielo en su brazo envuelto el guerrero maya chequeando el juego con su ojo de águila pero hay algo que yo he notado en maya ella es un tipo clave en este equipo sea él siempre están en el dogao motivando los bateadores él no está en el terreno pero él motiva a los bateadores señor al parecer según rumores según fuentes yunek y maya sigue con problemas en el codo y le propusieron ser el coa de la banca y él rechazó esta propuesta ay 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 un hombre enredado como maya señores se va del equipo el guerrero maya queda fuera de águilas y baeñas y un esquí maya barreco bueno yo no creo el tipo respeta su juego y él sabe que le queda déjame ver qué dice aquí aquí uno que dice qué burla hay en el equipo de los enanos ya se hizo viral esto de los enanos es que está el equipo aquí uno que dice esos pitufos están tirando pasta de ahogados no encuentran cómo salir de ese sótano señores señores desencuentra que uno que dice lo siguiente que otro que dice el enano mayor la piñata de la liga y de méxico o sea que maya es el enano mayor de los aguiluchos y la piñata de la liga y de méxico dicen los fanáticos señores dicen los fanáticos realmente del idón señor de toni peña dijo varias declaraciones fuertes señores aquí realmente diciéndole enanos y esas cosas a los aguiluchos pero él quiso decir que él no tiene una varita mágica para hacer crecer a los enanos sino que ellos tienen que jugar pelota él quiso decir como que ellos tienen que convertirse en peloteros de verdad señores jonathan billar eh disponible con el equipo de águilas y baeña el gran jonathan billar va a debutar con el equipo que dicen ustedes señores de esto opinen ustedes de ahí debajo de lo que jonathan billar señores va a jugar con la águila dale like comenta suscríbete en pelota baseball podcast bendiciones dm adm dm dm e dm 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 e dm 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 m dm